¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Definitivamente estoy en otra ciudad que no es Amsterdam. Quiero darles la bienvenida al hotel donde estamos y voy a hacer el room tour. Vamos a abrir con la llave. Bienvenidos a la habitación. Hay un sujeto ya adentro. Allá, hola, saludá. Y la ciudad donde estamos es... ¡New York! Casi nadie adivinó, chicos. Fue muy gracioso porque hasta tiraron sur de Italia. Miren, miren lo que es la vista desde la habitación. Es chiquita, pero bueno, tiene hasta escritorio. Miren, acá puedo editar desde acá. La saludó con mi vestido. Allá tenemos la cama, la tele. Les digo, el aire está ideal porque hace bastante calor. Después tenemos acá un sector de cafecito, té para preparar con la cafetera, que eso es gratuito. Pero por otro lado, el agua de esta marca Vos, que yo no la conocí. Y según Nico es cara. Y sí, definitivamente el agua, 6 dólares. Casi digo, euro. Pero bueno, por lo menos para el desayuno tenemos algo para tomar. Por acá tienen el baño. Que miren, se abre así, se hace la luz. Una luz un poco rara, como media anaranjada. Pero bueno, está muy lindo. Miren, acá tenemos los amenities. ¿Qué tenemos? A ver, body lotion. ¿Qué es este? Ah, este es acondicionador. El shampoo. La ducha. Todo impecable. En tonos de naranja y negro. El placar bastante amplio. También un espejito. Tabla de planchar. Plancha que traje varias cosas que se súper arrugaron en la valija. Uy, el ruido que hizo. Después acá otro sillón. ¿Y qué más les puedo mostrar? Nada más. ¿Qué es eso? ¿Un teléfono? Sí. Uy, mirá qué forma rara el teléfono. Bueno, acá para controlar la temperatura. Detector de humo. Claramente en ningún lado se puede fumar por aquí. Y bueno, nada. Tenemos esta vista buenísima. Acá está nuestro equipaje. Esta es mi valija, que ya la conocen. Siempre le pongo la tirita para distinguirla en la manga cuando la sacan en la cinta. Esta es la de Nico. La mochila Jansport mía. Que la tengo hace muchísimos años. No quiero ni imaginar cuántos años. Bueno, no les aclaré, pero el hotel donde estamos parando es el Marriott en Broadway y la 52. Les doy la dirección para los que ya han venido a New York. Así más o menos se ubican. Además, para los nuevos que se sumaron a ver el room tour. Porque yo sé que mucha gente busca en YouTube los videos del recorrido de las habitaciones. Para ver, bueno, si después se quedan o no en cuestión de relación precio-calidad. Pero bueno, recién acabamos de llegar. Y la habitación le damos... ¿Cuántos puntajes le das? ¿Cuántos puntos? Le damos, no sé, un 9 porque está re bien ubicada. La habitación es ideal, la vista, todo. Y bueno, los veo en el próximo vlog donde ya voy a estar recorriendo toda la ciudad. La ciudad que es increíble, de las mejores del mundo. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!